El 27 de diciembre de 1993, el cardenal de Madrid, don Ángel Suquía, visitó esta casa y celebró en su capilla la Santa Misa, además de compartir más de cinco horas con los miembros de la obra de El Escorial. El 14 de junio de 1994 se convirtió en una fecha trascendental y de vital importancia en la historia de Prado Nuevo, porque trece años después de la primera aparición de la Virgen a Luz Amparo en ese lugar, don Ángel Suquía Igoicoechea erige canónicamente, por partida doble, la Asociación Pública de Files Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores y la Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores. Las dos entidades religiosas fueron fundadas por Luz Amparo Cuevas, según se reconoce en los documentos referidos. Para esta primera etapa de la obra, el cardenal don Ángel Suquía nombra como capellán a don José Arranz Arranz, quien ahora, ya jubilado, vive permanentemente en la casa de la Fundación Virgen de los Dolores, en Torralba del Moral, Soria.